El desempleo está a su nivel más alto en 6 años, 420 mil personas han perdido su puesto de trabajo, no se está creando empleo nuevo formal, seguramente el subempleo y el empleo informal puede ser lo mismo, es lo que más está defendiendo la familia peruana, ¿qué está pasando? Entonces queremos enfocarlo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista legal. De repente pues es algún tema de esto, de la ley, si todas estas discusiones que han habido sobre si es flexible o no. Empecemos por el punto del, por orden también alfabético, por el lado legal. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es desde mi punto de vista un desdén por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo sobre este problema que es agobiante. Es decir, podríamos dar mucha información sobre el crecimiento del subempleo en perjuicio del empleo formal y lo que es peor, el crecimiento del desempleo juvenil, que es un problema que es altísimo y sobre el cual se está haciendo nada. Bien, el Legislativo ha tenido algunas iniciativas como esta ley del trabajo gratuito, pero más de eso que fue rápidamente vilipendiado. La ley Pulpín. La llamada ley Pulpín. La ley Pulpín 2. Y luego, claro, primero hubo la que fracasó el gobierno de Humala, que era la ley Pulpín 1, llamémosla, y la segunda que era el Ejecutivo pagaba algunas prestaciones sociales. Claro, eso fue que pagaba el 9% de salud, pero después la última ley, la llamada ley Bartra, que establecía que es el trabajo para los jóvenes. Para los practicantes. Pero no se puede tocar el tema, pero te das cuenta que el tema laboral es bien complicado. Basta con que pongas un dedo para que se arme la de San Quintín. Definitivamente, que es un tema, digamos, que no ha estado muy bien presentado desde el punto de vista de quienes han sustentado la viabilidad y la necesidad urgente de estas disposiciones. Porque es un tema impopular. Si tú presentas y dices, bueno, va a haber trabajo formal, pero con cero beneficios laborales, es una medida claramente impopular, y ningún gobernante va a sustentar eso. Aunque, desde mi punto de vista, la gran reforma laboral tendría que pasar por reconocer beneficios, derechos laborales mínimos. Pero te sale, pues, MOME, y te pone una portada, como la que hizo MOME, que espero que le haya subido el sueldo a los periodistas, MOME, porque se supone que cuando sube la remuneración mínima y tal, el periodista gana tres veces la remuneración mínima y tal. Así que en la República deben estar ganando 2.800 soles mínimos. Volviendo a eso, MOME te saca una portada y te dice, vuelve la esclavitud. ¿Te acuerdas todo el toletole que armaron? Claro, que, digamos, de una propuesta que era razonable, la que presentó el empleo juvenil del gobierno Humala, desde mi punto de vista, pasamos a un extremo, que desde mi perspectiva era inconstitucional. Entonces, no ha habido más sobre el tema. Desde mi punto de vista hay un desdén legislativo, un silencio, una inoperancia. Es más que les den miedo, ¿no? Es un tema, pues, complicado políticamente. Bueno, yo prefiero escuchar la presentación del gabinete y las propuestas del ministro Sánchez, quien tengo el mayor de los conceptos, pese a que estamos en orillas opuestas en materia de regulación. Un tema que te quería preguntar, en el empresariado, yo he notado cuando he conversado con ellos, hay un nerviosismo tremendo por el ministro Sánchez y su viceministro. Bien. Costa, ¿no? Bosa. Y el otro, el otro. Es Bosa y Costa, puede ser el otro. Bueno, le tienen pánico a los tres. Dicen que los tres son de la escuela de Neves de la Católica, que Neves los ha formado ahí, y que se esperan, no sé, están muy inquietos. Bueno, al margen de las personas, en el gobierno de Alan García, se nombró ministro de Trabajo a don Mario Pasco, y los sindicatos pensaron que venía el Armagedón. Y don Mario Pasco, con la inteligencia que lo caracterizaba, hizo una gestión moderada, equilibrada, y yo confío en la inteligencia del ministro Sánchez de llevar a cabo... Pero Mario Pasco no era un reformista. No, pero también era del otro... Bueno, era identificado con el empresariado, ¿no? Pero yo creo que el ministro Sánchez debería tener una visión mucho más equilibrada de las relaciones laborales. Ahora es ministro, ya no es un funcionario, es ministro, y es ministro, tanto de los empleadores como de los trabajadores. Ha empezado un buen pie conversando con la dirigencia sindical. ¿Para qué tanta fuerza tiene el Ministerio de Trabajo? Es una pregunta que tengo. ¿Qué tanto el Ministerio de Trabajo puede, aparte de las fiscalizaciones, no norma? Claro, es... Sobre este tema, digamos, hoy día ha habido un evento importante en la OIT, donde se ha hablado de una política global, donde comprenda a Produce, al MEF fundamentalmente, y al Ministerio de Agricultura, que son los que generan, digamos, y construcción, industria y construcción, donde se ve el trabajo intensivo. Pero al margen de esa obviedad, yo creo que la propuesta respecto al trabajo es reconocer algo puntual. Que hoy día, bajo este esquema legislativo, con estos beneficios que están establecidos, no se va a ninguna parte. Para acabar, y antes de darle la palabra a Bruno, el estudio de Jaramillo reciente, no sé si lo has leído, sobre... Que Jaramillo dice que desde que el momento que el Tribunal Constitucional, liderado por Álvaro Randini, recoge la reposición a la hora del despido llamado arbitrario, porque el empleador ejerce su arbitrio, el despido arbitrario, había una explosión del contrato temporal en desmedro del contrato indefinido. Un poco pareció a lo que ha sucedido en España. Entonces, tú ves que a partir que se ve esa ley, se bifurca, uno se dispara, todo el mundo contrata temporal, porque con temporal es muy fácil, pues se acaba y se acaba la relación. Y el indefinido, que se supone que es el contrato que queríamos tener todos, se va para abajo. ¿Tiene que ver eso mucho? Sí, fundamentalmente. Eso fue un punto de quiebre. Ese fue un punto de quiebre. Porque, digamos, la estabilidad laboral es algo exótico en nuestra legislación. Si tú ves el derecho comparable a las economías más importantes, no existe el derecho a la estabilidad laboral. Existe el pago de indemnización y en tasas más altas que la que existen en el Perú. Eso lo insertó en la época de Velasco Rendón Vázquez, que era viceministro o asesor de Pedro Sala Orojo. Ahí viene todo eso. Claro, la Constitución en el 93 abolió la estabilidad laboral, como estaba establecida en la Constitución en el 79. Pero fue el Tribunal Constitucional, me ha tenido una interpretación auténtica, quien resucitó esto. Y el otro día se ha hablado en las manos Blume. Blume ha dicho que ese tema, él no se va a meter, que eso es tema del Congreso. Claro. Entonces ahora hay una suerte Pax Romana, porque existe la estabilidad laboral, pero existe una suerte de libertad en materia de contratación laboral temporal. Que no debería aplicarse para este tipo de contratos. En realidad se ha bastardeado porque el temporal es específico. Es específico. Y ahora a todo el mundo le hacen firmar temporales. Si tú puedes ver cuántos trabajadores de los formales tienen contrato temporal, te puedo decir 80%. Bruno, Javier Dolorier, de lo escuchado a Bruno y de lo que estamos conversando, ¿qué podemos hacer para mejorar el tema del empleo? A lo que explica Bruno, hay un elemento, que se ha incrementado la remuneración mínima vital. De manera totalmente antitécnica y fomentificada, se incrementa la remuneración mínima vital. En plena recesión de la manufactura, a Cuchiqui se le ocurre subir la remuneración mínima vital. Así es. Y minutos antes de renunciar, lo cual además políticamente está teniendo... Bueno, lo hizo un poco antes de renunciar. Pensó que eso le iba a hacer una carta y le cayó el video y lo mató. Pero él pensó que eso le iba a dar popularidad. Así es. Es un argumento al que recurren los presidentes en este país, lamentablemente. Pero el tema está en que a quienes afecta el incremento de la remuneración mínima vital. A las grandes empresas no las afecta. Afecta a las empresas que se manejan con márgenes muy pequeños. Bien, si tienes 20 trabajadores y incrementas 80 soles de remuneración mínima vital, tu margen se está reduciendo. Sobre esta base, bueno, ya estamos. Ya estamos con la remuneración mínima vital. No se puede regresar. Pero lo que sí creo que debería... Porque no son 930, son 1300 porque le tienes que sumar la asignación familiar, la CTI. Sí, sí, hay una serie de impactos. Si le sumas todo, no es 930. No, no, eso me decía el otro día un amigo que tiene un negocio. Sí, sí, sí. No es 930. Definitivamente. Hay una serie de impactos en los colaterales. Pero el tema es saber si este gobierno va a llevar a cabo, en el tiempo que le queda, no va a llevar a cabo la reforma que se esperaba. La reforma que se exige, eso no va a haber. Pero por lo menos conducirnos a algo, avanzar a algo. Y sobre todo el tema más sensible que es el trabajo juvenil. Es decir, hay experiencias de formalización acompañado con incentivo de trabajo juvenil, por ejemplo, en Uruguay. Un país chiquitito. Que podría ser un laboratorio, pero es un país interesante. Un gobierno de frente amplio. Así es. Entonces, esa es una experiencia interesante que se llevó a cabo de manera exitosa, pero que en este se podría avanzar de alguna manera. ¿Qué es Uruguay? Porque yo he estado en Uruguay y es un país bien rígido. Todos tienen sindicatos. Así es. Todo está sindicalizado. Pese a eso. Entonces, aquí, ¿a dónde vamos a ir? Claro, vamos a ir a incrementar la inspección laboral. Es decir, la inspección laboral, hoy día se ha incorporado uno muy importante de inspectores de trabajo. Pero, a ver, inspeccionar y fiscalizar sobre estas normas excesivamente rígidas es más de lo mismo. E ir nuevamente a las grandes empresas, que es a las que se le fiscaliza siempre, va a ser más de lo mismo. Entonces, personalmente, yo espero que en el tiempo que queda de este gobierno sea un planteamiento serio que conduzca algo. Ese proyecto de reducir la informalidad al 25% que planteó Cuchís que le hizo su gobierno era algo onírico. No, no, no. No se iba a llevar a cabo. Y la ley que dio de MIPES, Torne, fue una... Se dio para que migren. Mucha gente migró porque pavó 10 en lugar de 30. O sea, fue la credibilidad. La ley de Torne fue... Entonces, hay que saber y comprender que este es un proceso que va a tomar mucho tiempo. revertir estos índices de informalidad no se va a solucionar en 5 años. Y sobre eso tiene que haber niveles de consenso de quienes quieran asumir que esto es impopular, pero tiene que llevarse a cabo. Me dicen de producción que están insistiendo en el Twitter que le pregunta a Bruno Seminario si la migración venezolana ha influido en el tema del desempleo peruano.